1514, mío vértica, 795 pies cuadrados, unidades de aire acondicionado, este es el baño de abajo, lavadora y secadora, tiene unos buenos pisos, necesita pintarse a lo mejor aunque está en bastantes buenas condiciones, la cocina necesita algunas pequeñas reparaciones también, una puerta que está faltando, pero se ve en bastantes buenas condiciones, tiene mejorado el fondo de la cocina, le han puesto lo que se llama back splash, eso normalmente no viene, algo que tiene lindo este apartamento es la vista, tiene una vista muy agradable, este es el balcón y da hacia el río Miami, es la vista más bonita de este edificio hacia este lado, se ve el río y se ve el skyline de Brickell, lo cual es muy agradable, como les digo es la mejor vista del edificio, nuevamente vemos la cocina, vamos a subir al segundo piso para ver el dormitorio, tiene un pequeño balcón en el segundo piso también, y madera, pisos de madera en el segundo piso, esta sería la habitación principal, ha sido cambiado este, este railing de aquí ha sido cambiado, normalmente viene hecho de, también como las paredes, pero lo han abierto, lo cual le da, le da, es una excelente idea, le da mucha, mucha mejor vista al dormitorio, lo hace bastante más atractivo, este es el closet y el baño principal, tiene uno y medio baños, muy buen apartamento.